Hola chicos, yo soy Lili y estamos aquí en un vídeo más de Speedbill Como veis, estamos con el intensivo de la casa de Rubí, la casa de nuestra presidenta Porque queremos dejarla más o menos apañada para seguir con otros Speedbill Y ya tener la casa lista para una vez que ya podamos vivir y vivir la serie Y estar jugando, pues verla entera Así que antes que nada, recuerda que si eres nuevo en el canal te doy la bienvenida No te olvides de la botoncito de suscripción que tienes justo ahí abajo Para formar parte oficialmente de la familia Lilera Que te doy la bienvenida, un besazo y un abrazo Y por supuesto, tu dedito arriba si te gusta esta serie tanto como a mí A ver si llegamos con tu like a los 15.000 likes Muchísimas gracias de antemano si tú le dejas tu dedito arriba a esta serie Que a mí me encanta absolutamente, que te encante, que la disfrutes y de todo Así que como veis, hoy vamos a hacer la zona del comedor y el pasillo central, ¿vale? Porque como os digo, quiero dejar esta casa ya hábil para la vida O sea, quiero que ya por fin puedan tener... Porque ya sabéis que en Not Shot Berry ya estamos viviendo en esta casa Pero claro, está todo tan vacío que es que realmente... ¿Sabes? Queremos ya tener la casa llena Se supone que veníamos a vivir a una casa ya llena El problema en esta casa, como habéis visto en el primer capítulo Si no os lo dejo aquí, en el que vivíamos en esta casa Os lo dejo en tarjetita ahí arriba Es tan grande que nuestra queridísima Ambar Tarda literalmente media hora en llegar desde la cocina hasta su habitación ¿Creéis que eso es normal? Eso se llama hacer deporte en casa, tío O sea, pobrecitos todos van a tener que ir a un paseo enorme El problema va a ser sobre todo cuando tengan que ir al colegio Cuando tengan que ir al instituto Cuando tengan que ir a trabajar Esto va a ser una locura Porque sabéis que tardan en prepararse un montón en una casa normal Pues en esta ya es una absurda locura Y bueno, como veis, estamos decorando Primero vamos a hacer la zona del comedor Y he puesto una zona ahí como separada Porque ahí voy a poner una zona de barra, ¿vale? En plan de pub Y vamos a poner estas sillas Me parecen más presidenciales Así que vamos a intentar encajar bien Los colores de las maderas Con los colores de las sillas y demás Para que den, pues eso, un look sofisticado Y ojo a estas sillas, por favor O sea, esto es como las deportivas Y el vestido, eso, que se ven de colores diferentes Las sillas se ven del mismo color, ¿verdad? O sea, las veis como doradas y marrones ¿Verdad? ¿O soy la única que los ve raros? No, ¿verdad? Se ven igual Pues pendientes a más adelante Que vais a ver la magia de la iluminación De las casas en los Sims Bueno, los Sims en realidad en todos lados Por eso luego me gusta a mí cambiar El tono de las luces Porque ya lo veréis No os voy a hacer mucho spoiler Spoiler alert Así que no, ya lo veréis Como veis entonces Por esta zona de aquí Que está como separada Lo que voy a hacer es una zona de barra, ¿vale? Es una casa presidencial Con lo cual hacer solo un salón Con solo una mesa comedor Me parecía una auténtica locura Porque es muy grande, ¿sabes? Y entonces habéis visto Que la mesa realmente no es tan grande O sea, es la más grande que hay Pero se ve como muy pequeñita en esta habitación Incluso la barra se ve como muy pequeñita Entonces quería, pues, en las habitaciones Hacer divisiones Sabéis que hemos hecho divisiones En los dormitorios Tanto de Ruby como de Ambar Y haremos más divisiones En toda la casa En esta, por ejemplo La división no es tan clara No son paredes que cubren todo Pero son muros bajos Con columnas Rompen el cuadrado Como siempre os digo Cuando decoréis en los Sims Igual que hacéis en Minecraft Y en otros juegos Que se puede decorar Romper un poco el cuadrado, ¿vale? Que no sea un bloque cuadrado Y le podéis poner volumen Yo, por ejemplo, aquí voy a poner Una especie de columnas a los lados Porque así Le da otro look O sea, no se ve como Una pared cuadrada así más Aún así, de todas formas Como veis Tiene como una esquina metida De la parte de fuera De la fachada de la casa Pero bueno Quería darle más volumen aún Y también para eso Lo que hago, como veis Es combinar las paredes No dejo una pared del mismo color Y ya está Normalmente las habitaciones Suelo coger dos colores Y como veis Si meto columnas Meto un tercer color de pared Y así Queda muy chuli Muy bonito A mí me encanta ¿Qué piensas tú? Diemme en los comentarios Cómo decoras Y sabéis también, por cierto Que me gusta mucho ver Vuestras decoraciones Eh, ojo a estas sillas Ya veréis Mirad las sillas ¿Qué ha pasado aquí? ¿What? O sea, eran iguales Y ahora de repente Unas son beige Otras son amarillas Me ha pegado el chungo en la cabeza Y no entiendo por qué De verdad, o sea, las luces son muy importantes Cambiarlas cuando estéis decorando Porque si no vais a coger cosas Que no van a combinar Pero para nada Pero una cosa Tienes activa la campanita Recuerda que aunque estés suscrito El feed No siempre avisa De que te he mandado El feed del vídeo Ya sabéis que yo todos los días Subo vídeo Pero a veces el feed de YouTube No funciona Pero con la campanita Estamos intentando hacer que sí Creo que ya tampoco es Lo mejor del mundo Pero sé que manda notificación Siempre Así que si activas la campanita Te llegarán los avisos De todos mis vídeos Y con eso dicho Vamos a seguir Con el vídeo De nuestra decoración Como os decía Me encanta que me mandéis Por Twitter Que me mandéis por Facebook Que me mandéis por donde queráis Me encanta que me mandéis Las decoraciones de casas Que hacéis Inspiradas en lo que yo voy haciendo Como sabéis Yo cuando decoro Creo que he ido mejorando Conforme voy haciendo Los speed build Porque me esfuerzo Un poquito más A hacerlo mejor Y creo que lo estoy mejorando Y me gusta Que toméis ideas De hecho el otro día Por Twitter Me dijo una chica En plan Oh my god Lily como has hecho Ese baño Tan bonito Le encantó El baño De rubí O sea que Me encanta Que os encanten Las cosas que hago Así que ya sabéis Que me podéis dejar Vuestras fotos Por Twitter Me taggeáis Arroba Lily Y cross Me taggeáis Y me enseñáis Vuestras creaciones Que a lo mejor Con mi inspiración También hago Que hagáis cosas Muy guays Que luego puedan Inspirarme a mi Esto es como Que nos ayudamos Entre todos Vale Entonces Eso mola un montón Bueno Una vez que tenemos La zona del comedor Más o menos lista De hecho no No la tengo lista ¿Qué leches estoy diciendo? He dejado una mesa ahí fuera Porque me gusta Esa mesa La quiero poner en otro lado Pero ahora lo único Que nos queda Es que está ya formada Más o menos lista Pero lo que nos queda Es decorar Vale Entonces He puesto estas estanterías Todo tonos madera Se puede hacer también metalizada Pero no Sabes El comedor ya está hecho de madera Y entonces vamos a seguir con eso Y muchas gracias A todos los que habéis dejado Vuestro dedito arriba Sabéis que os mando Un besazo enorme Tu like Es un beso que te mando Para ti O sea Si tú le has dado like Este es tuyo Te lo regalo para ti Para siempre Guárdalo eh Cuídalo en tu corazóncito Que yo ya tu like Y me lo guardo en el mío Y entonces Seguimos por aquí Y vamos decorando Ya sabéis Que os dije Que en la casa de la presidenta Como es tan 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 grande Quiero hacer decoraciones Que estén cuidados En detalles Pero no quiero que sea Buf Agobiante Sabéis que realmente Las casas pequeñas Pongo como muchas cosas Para decorar Llenar huecos Y aquí como veis Hay mucho espacio libre Pero creo que también Es un poco la esencia De una mansión Yo creo que las mansiones En general No están decoradas De forma loca Sabes En plan Toma ahí Te voy a poner mil cosas En el mismo metro cuadrado Creo que normalmente Las mansiones La gente que vive en mansiones Creo eh Yo nunca he vivido en una mansión Pero por lo que he visto en fotos Suelen tenerla bastante minimalista A modo de decoración En plan Mucho espacio Libre Mucho No sé Creo que es mucho para caminar Y mucho esas cosas Entonces Quiero hacer un poquito lo mismo Eso sí Cuidamos los detalles De la decoración Pero no nos pasamos Tampoco de rosca ¿Vale? Entonces Pues eso Las paredes lisas Adiós muy buenas Ponemos luces Ponemos decoraciones Pero también dejamos Mucho espacio Para que nuestros sims Puedan pues eso Caminar Pasar Y demás Estas luces me gustan Porque son mucho estilo bar Así que creo que quedan Bastante bien Y como siempre Ya sabéis Que lo que tenemos que hacer Luego es Poner lámparas de pie Que normalmente No las suelo poner mucho Siempre se me suelen olvidar Así que en esta ocasión Las voy a poner Y luego todas las lámparas Que veis aquí encima Las rompo Y ponemos ya lámparas normales ¿Vale? Entonces como veis Las quitamos Ojito luego A poner el tema De la luz cálida O la luz fría A mí personalmente Me gusta la luz fría La blanca Porque así ves los colores De los muebles Porque si no Me pasa como me ha pasado antes Que empiezo a combinar cosas Y luego realmente te da luz Y dices Ostras tú Pero si es que eso no combina Eso que color es No entiendo Así que Intento poner luces blancas Por eso Tú que eres De luces cálidas O sea tipo amarillitas O luces frías Y seguimos Entonces ponemos eso Lámparas elegantes Estas por ejemplo Me gustan para ponerlas Entre muros Y vamos a poner Lámparas diferentes No todas iguales Porque creo que Normalmente en una casa No todo el mundo Pone las mismas lámparas En todas las habitaciones Entonces como estas Son muy grandes Y muy altas Hay que poner mucha lámpara Pero me gusta Que sean un poquito diferentes Vale Entonces como necesitamos Mucha luz Voy a poner todo tipo de luces Tanto pues como habéis visto De pie Como habéis visto también Lámpara Y también como estáis viendo Voy a poner las que son de pared Vale Son necesarias todas En esta pedazo de mansión Incluso velas Incluso velas Por favor Como estáis viendo Incluso velas Porque es tan grande Que la luz no entra Da igual Vamos a gastar Una auténtica millonada En temas de luces Pero es que si no No vamos a ver nada O sea va a ser como una casa Muy siniestra Y voy a poner De todo tipo Como estáis viendo Incluso en las En las columnas También ponemos aquí Entonces con esto Ya si que más o menos Tendríamos hecha Nuestra zona del comedor Y ahora vamos a hacer La zona del pasillo Que va entre comedor Y cocina Vale Por aquí Sobre todo Quien va a pasar Se supone que sería Mayordomo Pero me temo Que la comida No nos va a llevar a la mesa Así que haré yo La de llevarla a la mesa Y que ellos vayan directamente Al comedor Vale Son como muy estrellitas Muy divos Y vamos a poner Columnas de estas Porque creo que van a quedar bien Ya veréis Son columnas del pack De la selva Vale De la selva dorada Y son de esas mallas Así que mola un montón La alfombra esta Me ha gustado muchísimo También Me gustan los colores Así que Aunque estamos en el reto De Nots of Berry Si que es cierto Que rubí Es generación roja Tenemos a ámbar Que es generación amarilla Tenemos que decorar Las casas Por sus colores Pero realmente Esta es una casa presidencial Es decir Que da igual Quien viva aquí Sino que cada Legislación Cambia el presidente Entonces lo único Que vamos a hacer Que puedan haber decorado Los presidentes A su gusto Sea su habitación Por eso la habitación De rubí Es roja Pero el resto De la casa No va a ser roja Vale Por ejemplo Esta habitación Va a ser Más tonos Azulones Vale El comedor Por ejemplo Es tonos Amarillitos Beises Luego la cocina Es más negros Y blancos La habitación De ámbar O sea de ámbar Perdón Es amarilla Sabes Cada habitación Va a ser un poco De un rollo diferente Así que digamos Que solo la habitación Personal Es la que vamos a decorar Según el reto De todas formas Ya sabéis Que ahora estamos jugando Ya con la generación De casa enorme Que no nos vamos a ver En esta situación En la vida Nunca más Con esta casa Tan grande Recordad Que es un solar De 64 Por 64 Que es el más grande Que tienen los sims Creo que No sé Es imposible Que realmente Ningún sim Pueda alquilarse Esta casa A modo genuino Sabes Aquí Estamos aquí alquilados Pues porque somos La presidenta del gobierno Con rubí Y por eso Vivimos aquí Con ámbar Vale Pero no creo que ámbar Siguiendo el camino Que va a llegar En su reto Pueda comprarse O permitirse Una casa Así de grande Imposible Así que seguimos decorando Esta habitación Va a ser bastante sencillita El pasillo Con la alfombra Con la mesa Ahí Bien combinada Las paredes A juego Ahí la he puesto verde Pero he dicho Tú que estoy en azules ¿Por qué me he puesto verde esto? Así que combinamos las paredes Va a ser muy sencillo Es un pasillo Vale Así que realmente Solo tiene decoraciones En las paredes La alfombra La mesa del centro Y ya O sea No vamos a hacer nada más Porque creo que más Sería sobrecargarlo Y sería darle Como una temática A la habitación Que no queremos Es un pasillo En el pasillo De tu casa Que tienes Cuadros Algún mueble De decoración Pero no tienes realmente Una guitarra O no tienes un libro De pintura O sea No tienes estanterías Normalmente no ¿Sabes? Entonces como veis Ya quedaría esta zona Así Creo que queda muy Muy chuli O sea Crea como Un ambiente muy acogedor También como veis Pasaríamos de cocina Que la tenemos Allá al fondo Pasaríamos al salón Que el salón Está con estos tonos Tan chulis En bases doraditos Muy ricachón ¿Sabes? Creo que queda muy bonito Y esto sería Todo por el vídeo de hoy Decidme en los comentarios Que pensáis Como veis Ya va cogiendo más forma Nos queda la habitación De allí arriba Nos queda la zona esta De la entrada también Las dos habitaciones estas Y arriba nos quedaría El pasillo Y la zona de Las librerías de arriba Así que decidme Ideas de lo que se os ocurra Yo como siempre Os mando un besazo enorme Y tú y yo Nos vemos en el próximo vídeo Sed buenos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!